buenas qué tal estáis bien bienvenidos al canal estoy aquí tumbado en un hotel en valencia espera que me levante en un hotel en valencia y porque valencia porque he venido a hacer la función de trigo sucio al cual vais a estar una semana conmigo en valencia yo he grabado todo lo que he podido y no sólo eso sino que aparte de la función de teatro tenía un amigo director aquí en valencia y hemos quedado para rodar un cortometraje algo así muy siniestro muy tétrico y os he traído todo el material todas las imágenes tanto de la obra de teatro entrevistas con mis compañeros entramos por el teatro por la planta subterránea y también las imágenes del cortometraje así que quedaros aquí que empezamos let's go bueno venga pues nada hay que darse prisa no tengo que hacer la maleta rápidamente voy a sacar tengo aquí muchísimas maletas y saco en uno que hay humos rojos bueno pues me sirve la ropa está la medicina son muy importantes y de hipocondríaco si no tengo medicinas no salgo de viaje aquí para la alergia de saditene va muy bien para los ojos lo recomiendo la edad maldita la edad maldita a ver aquí no me voy yo vale pues estamos yendo al tren voy mal vale voy mal de tiempo esta vez espero no cagarla por fin lo he pillado el tren crea que no llegaba pues acabo de llegar al hotel lo vais a ver por primera vez conmigo agua no tiene buena pinta a ver y a ver el baño el baño siempre es importante el baño alegre un baño un buen baño de alegría o hostia que ducha y ahí está el espejo aquí está modernito todo está muy bien muy bien nos ha gustado la entrada vamos a abrir la ventana a saber qué vistas tiene o terracita 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 me gusta valencia me gusta valencia uy qué buenas vistas bueno le damos un notable un notable alto huella marieta gracias uy va que me hostia a ver gente ahora para la rueda de prensa hay que hay que maquillarse un poco porque porque ya tengo 40 años y no puedo ir con la cara con la cara lavada porque tengo que estar en nada en la rueda de prensa yo me doy así un poco por los ojos y ya tomamos saco bueno pues ya estamos aquí en valencia y voy picando la rueda de prensa que no llego y después tengo la función en la función que estamos nerviosos estoy muy nervioso y creo que es por aquí es por allí vale y ahora vamos a pasar por aquí pero pasa mucha gente para variar así protegido a ver si encuentro el teatro me han dicho que está por aquí cerca o sea que debe ser aquí cerca cerca y bueno vamos a ver qué a ver qué poco tarde para variar a ver qué pasa a ver si sale todo bien que la verdad es que estoy bastante acojonado bueno voy a entrar aquí y mira me encontraba nancho novo mira cámara nueva que te parece la entrevista que te grabé en caminino no se grabó bien no se graba bien nancho que tienes está nervioso pues sí siempre siempre cuando vamos a empezar siempre es un poco nervioso eso es lo bueno claro porque has acabado la novela es que la has dejado las abandones ha hecho una novela cojonuda pero yo como estoy haciendo el canal pues me quedan como unas 50 páginas por acabar la llevo que un mes cuando tu novela cuando hace una cosa pues hace que no la cojo desde el último vuelo casi no no llega un mes pero tres semanas pero no me gusta mucho lo que pasa es que ahora soy youtuber esto lo malo no 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 a ver qué tal el teatro de si pillo a llegar la entrada al teatro mira mira aquí estamos cuando bueno gente pues ya me he pillado algo de comer y vais a ver lo que me he pillado mira 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 a ver tenemos un salmón citó hay un salmón citó luego tenemos unas que es estos judías verdes y esto que es lo más acojonante un postre riquísimo es calabaza asada calabaza asada la pregunta del millón es donde lo como a ver tengo para elegir la terraza la super cama vale que es un poco guarro pero o si no es interesante a mí me gusta también tengo el váter es es muy apañado porque te sientas y y ya está y puedes comer tranquilamente es su derecho es la silla más cómoda que hay bueno ya la encontré no no es lo más cómodo pero me hace el apaño bueno pues voy a hacer la función de teatro ya he comido de maravilla pero claro son calles muy pequeñas y me pierdo bastante no sé muy bien por dónde era nada pues que empiece la función sin mí directamente y está grabando pues vamos a darnos una visita mira el teatro que coger un buen material para el canal así que vamos a ir por aquí por donde se iba a se bajan las escaleras verás que me ostio y a ver quién hay por aquí os estoy metiendo en los entresijos de los camerinos este pasillo no se oye nada aquí están los baños y vamos a ver ostia que oscuro esto está muy oscuro esto creo que es una salida al teatro acojona eh he dado la luz pero antes todo deben de ser como las caratumbas ahora se oye mejor ahora está como insonorizado esto deben de ser las caracumbas y a ver por aquí la sala de máquinas creo que no se puede pasar por aquí pero bueno mira el techo son todo cables mira qué chulo esto guau lo hemos descubierto mira mira todos los focos todo el material es una pasada esto mira los contadores los cuadros ah mira y aquí el hueco del ascensor bueno pues vámonos ya por aquí ya está todo listo me he liado pero no sé dónde estamos ahora aquí debemos de estar cerca de donde el público hay como una sala de espera ah mira qué guay las fotos mira maribel dardú balderas amparo la arañada ricardo darí por ahí parece que se escucha el público por ahí tiene que estar el público a ver ya estaban entrando voy a cambiar y prepararme camerino camerino voy a empezar el calentamiento vocal brrrrrrrrr bra bro bru claclo clue mitre eliminie ritre eliminie enredadera rosa rosal derraban derramada derramadura crisantelios cristalinos clorofor y ahora toca un poquito de maquillaje entonces maquillaje aquí en la mano un poco esto por aquí y para bolsas de los ojos para las ojeras por aquí por los granos y todo tipo de imperfecciones siempre queda maquillaje porque qué asco me doy no se me ve ni una rojez perfecto siguiente maquillaje dado polvos con los polvos estos a casco porro o sea todo lo que se pueda tapar 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 hay que taparlo todo 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 ni una imperfección cara lisa 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 ahora para las cejas como soy muy blanco y no se me ven pues cojo una cosa de estas y le doy a las cejas vale esta cosa no tengo donde ponerlo entonces le quito un poquito aprovecho la bolsa y le quito un poco para que no me dé todo y entonces le voy a dar ahí a hostia me pasa bueno da igual si te pasa no pasa nada ahí que no llegó que me está maquillando y no llegó a la función llegó tarde voy a salir a escena ya empezó la obra vale que empezamos 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 concentración hay que estar muy concentrados como nancho no está muy concentrado empezamos la función y se oye el bulle bulle del público están aquí detrás el público está aquí detrás mira no mira si hay ahí vale voy a grabar directamente como tengo que estar en la obra haciendo como que grabo con un móvil he cogido mi móvil personal y voy a grabar para que veáis lo que se ve justo en el momento de levantarse el telón en el escenario venga que empezamos ya escucha que empezamos ya ya empezamos ya empezamos mira 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 quieres hacer carrera en el cine excelente obra de O'Neill Ibsen bueno da igual si bueno volviendo a nuestra película cuál es el título original de aguas turbias la cámara lo hace cualquiera eh sí 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 un niño un perro un cerdo una gallina un caramelo no gracias yo luego en el montaje estamos cada vez más decisiones con rapidez y yo ya he decidido convertirte en una estrella no me mandaron a esa colvita con pechas no hablo ala jas ala jas mira ahí está en el puente Me recocie dos mil dólares. ¿Cana de cobrarlos? ¿Y escribo diario? ¿Can importante es para ti este premio? ¿Lo preguntas en serio? Sí. ¿Por qué los tipos con mucha pasta por qué hacen bien a mí? Por la marca. ¿Cuál es nuestro problema? Historias que conmueven. ¿Y las contamos con Kifil? ¿Ser mejores personas? ¡Exacto! ¿Qué tal la función, Eva? Pues mira, muy bien. Me llevo mis cosas a otra parte. La función ha ido muy bien. Mejor que ayer, que en los estrenos casi siempre hay fallitos por los nervios. Pero hoy ha estado muy bien. Yo me lo he pasado muy bien. Hoy ha estado un poco rara, pero bueno, yo siempre soy el mejor en los saludos, ¿verdad, Eva? Mira, Fernando, no me hagas hablar. No me hagas hablar. ¿Cómo llevas tú el metro y medio con más cariño? No sé medir lo que es un metro. Y me queda Candela. Candela, ¿qué tal la función? ¿Cómo ha ido? Bien, ¿no? Ha ido muy bien. Yo creo que bien. Candela es súper actriz. La amamos, la queremos y la deseamos. ¿Estás contenta? Bueno, porque déjale esto muy alto para que lleve entre luego y haga lo que quiera. Bueno, pues voy a ver si están, porque me han dicho que me esperaban aquí. Y hay gente esperándome fuera a ver qué tal. Me cambio de ropa y les veo ahora. A ver si están. Parece que no hay nadie. Pues... Pues no hay nadie. Pues me voy solo al hotel. No hacen nada o cualquier cosa. Que si me pone triste que no vengan. No, bueno. Estoy acostumbrado. Es la soledad del artista, ¿no? Es algo importante. Pero bueno, me había hecho idea de que igual podíamos dar un paseo. No digo tomar algo por las restricciones, pero dar un paseo. Pero... Estoy bien, ¿eh? Estoy bien. Pues están ricas. ¿Qué queréis que os digáis? Súper hamburguesa. A ver, que al final si ceno en la habitación tampoco está tan mal, ¿no? O sea, está bastante bien. Mira, las patatas. Ah. Otra cosa. Espera, que estoy comiendo. Que hasta aquí esta primera parte del reportaje en Valencia ahora queda cuando me voy a rodar el corto. Pero voy a seguir grabando muchas cosas, ¿vale? Para lo del corto. Que mañana voy a seguir rodando. Porque por la mañana rodo el corto y por las tardes hago la hora de teatro. Así que nada, gracias por ver esto. Importantísimo. Suscribiros, comentarios, lo que queráis, ¿vale? Que es importante para que el canal avance. Y así por lo menos no estaré tan solo. Aquí me quedo, con la hamburguesa y viendo Sálvame. Así que nada, la vida del actor. ¿Pensabais que eran yates? Pues no, es esto. Hasta luego. No hay nadie. Salvo Gerard. Hola. Gerard es la persona... Es que no sé si salimos. La persona de la hucha que sale en el vídeo de celebración de los 100 suscriptores. Me lo quito porque he pasado la prueba a PCR esas. Y Gerard también. Gerard, ¿qué tal has sido protagonista de mi vídeo enseñando la hucha? ¿Qué se siente? Bueno, pues he tenido comentarios al respecto. ¿Has tenido comentarios? Sí. Bueno, también porque los busqué. Hice promoción. De mirar, por fin, eso es famoso. Bueno, una parte de mí. Es que es muy travisillo, Gerard. Es así. Él es Tomás, el encargado de las lucecitas, las cositas, las frasecitas y las cositas. Y los bigotitos. Se ha hecho una PCR doble canal. O sea, la han hecho ya la anal más la otra. Pero con un bastón de esos de abuelo. De los abuelos. Que me quita protagonismo. Venga, chao. Gracias.